La exposición Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica está en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a ver esto que Celeste nos preparó. La exposición de Grandes Maestros del Arte Popular de Iberoamérica llegó a nuestra ciudad y estará exhibiéndose en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Bueno, la exposición en términos generales es un muestrario, un panorama de las mejores especialidades del arte popular en toda la región de los 20 países hispanos de América y España y Portugal. Por medio de esta exhibición se busca aportar elementos para prevenir el desinterés y eventualmente la extinción de la artesanía de calidad dentro de las generaciones más jóvenes de nuestra población, así como también mostrar la riqueza artística de nuestra cultura. Esta exposición, esta colección nació desde un principio con el objetivo de viajarla por el área, por la región y por otras ciudades como Los Ángeles o las regiones de Norteamérica que tienen tanta población hispana. Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamérica abrirá sus puertas este domingo 9 de noviembre y estará disponible para el deleite del público hasta el 13 de septiembre del 2015. Muy interesante para los amantes del arte.